Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos frases de Roberto Gómez Bolaños, el Chespirito. Roberto Gómez Bolaños, más conocido como el Chavo del Ocho o el Chespirito, falleció el 28 de noviembre del 2014 a la edad de 85 años. Fue actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor, director y productor de televisión mexicana, creadora e intérprete del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, entre otros personajes. En tres generaciones ha logrado infundir risas y ánimo de aquellos que sin querer queriendo, acabamos viendo las obras de su trabajo. Descanse en paz, siempre serás recordado. Tómese en cuenta que uno puede recuperar el dinero, el amor, el prestigio o cualquier cosa que haya perdido, menos el tiempo. Roberto Gómez Bolaños, quien tiene como recurso facilidad de palabra provechosamente, labra los terrenos del discurso. El Chavo era el mejor ejemplo de la inocencia y la ingenuidad. La inocencia y la ingenuidad propias de un niño y lo más probable es que esa característica haya sido la que generó el gran cariño que el público llegó a sentir por el Chavo. También hay muchas diferencias entre unos animales y otros. Por ejemplo, hay algunos que salen de un huevo y otros que salen de su mamá. Los que salen de su mamá se llaman mamíferos, pues si salieran de su papá se llamarían papíferos y los que salen del huevo se llaman pollitos. O su más célebre frase fue sin querer queriendo. El profesor Jirafales nos explicó que los animales que comen carne son carnívoros, los que comen fruta son frutívoros, los que comen insectos insectívoros y así. Luego preguntó que cuáles eran los animales que comían de todo y yo respondí los que comían de todo eran los ricos. Y lo mismo pasa con las cosas que recuerdas. Por ejemplo, si te peleas con otro niño, nunca trates de guardar el rencor o el recuerdo de eso en la memoria porque si te acuerdas vuelves a sufrir. Y al revés, si te pasa algo bonito, entonces sí es mejor que lo recuerdes a cada rato porque cada vez que vuelvas a sentir que estás contento. Y la felicidad es cuando estás contento. O sea que lo mejor es guardar en la memoria solamente los recuerdos de las cosas buenas. Si le quieres enseñar algo a un perro, lo primero que tienes que hacer es saber más que el perro. Es preciso recordar que siempre hay un futuro, futuro que es inexorablemente incierto. Con esto no quiero dar un mensaje de pesimismo, ni mucho menos, ya que la incertidumbre puede terminar tanto negativa como positivamente, con la ventaja de que el ser humano tiene facultades para inclinar la balanza a su favor. Te recordaremos siempre. Gracias por estos mensajes, Roberto Gómez Bolaños. Comparte este video con tus amigos. Que tengas un buen día. Gracias. Gracias.